Nos hicimos un naranjízate. Luego nos hicimos un naranzadi. Después de todo eso, hackeamos la fiesta de Euskal Herria y Ratia punto Eus. Y ahora nos vamos a hacer un... Bildu. Hoy vamos a negociar con... En Iruña estamos muy, muy cerquita del cambio político. Todas las encuestas avanzan que los partidos de la Troika van a recibir un fuerte castigo. Y que aquí, en la capital de Nafarroa, los partidos de la oposición, los que buscan el cambio político, lograrán la mayoría. EH Bildu, Geroa Bay, Izquierda Esquerra y Aranzadi, si finalmente se presentan, tienen los 14 concejales al alcance de la mano. Las encuestas auguran unos muy buenos resultados para EH Bildu, entre 6 y 7 concejales. Hoy hemos querido hablar con el que probablemente será el próximo alcalde de Iruña. Hoy hemos venido a negociar con Joseba Siron. EH Bildu celebra hoy aquí, en el Café Central, un acto para acabar de definir su programa para Iruña. Y nosotros hemos venido a respirar cambio y a hacer también un poco el gamberro. ¡Con los terroristas! Hola, hemos venido a negociar. Queremos hablar con Cúpula. ¿Cúpula? Esto en Venezuela no pasaría. Y aquí están los de EH Bildu, pensando cómo hacer el mal. Y mientras accedemos hasta la Cúpula, vamos a ver qué propone esta gente para el Ayuntamiento de Iruña. Ya sabemos todos que en este momento la vivienda es un producto especulativo y lo que queremos hacer es romper con eso y convertirlo en un derecho de primera necesidad, que es lo que debe ser. Para eso proponemos unas cuantas medidas. Un plan de choque contra los desahucios, un verdadero plan de choque. Fomentar realmente el alquiler, que se grave fiscalmente las viviendas vacías de bancos y mercantiles y dar garantías a los particulares. Abrir una oficina municipal, que ahora no hay, de rehabilitación y de alquiler social. Nosotros nos debemos a los que nos debemos, a las personas que tienen necesidades, a todos que tenemos ese derecho a la vivienda y en eso vamos a estar trabajando de H Bildu. Pues todos con derecho a techo. Eso es, ni casa sin gente, ni gente sin casa. Laura, cuéntanos, ¿qué es eso de una escuela de igualdad y de empoderamiento? Bueno, pues yo pienso, Pitu, que el empoderamiento primero es una construcción individual de todas las mujeres para luego ser una construcción colectiva. Todas y todos tenemos que volver a la escuela para aprender y reaprender, porque hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos, plantearnos en cuanto al feminismo y en cuanto a los espacios mixtos. Sobre todo yo creo en la construcción de feminismo en el espacio mixto. Nos hemos enterado que proponéis hacer algo con el monumento a los caídos. Estáis tocando lo intocable, estáis tocando lo intocable. Es la falange española de la toda. Hacer un centro que sea la recuperación de la memoria, de nuestra memoria. Para las personas que tienen alceime. Para las personas que tienen alceime, que tienen muchos además. En alceime el histórico en esta ciudad. En aquella zona, que es la zona nacional, ahí hay mucha, mucho alceime. Sí, y en el ayuntamiento, en la sede de UPN también. Sí, también, pero les queda poco. Arracharle. Arracharle. Amaya se ha traído hasta la copa de casa. ¿Qué pasa? ¿Que hay que calentarse mucho en este galito? El galito no está del todo mal y yo creo que el debate será caliente. Bueno, la pregunta pensaba que te la tenía que hacer a ti, pero te la no. Mano, es que os he vuelto a confundir. Joseba, la hostia. Ha sido una confusión de estas. Eso es como la policía cuando iba a vuestra casa que no sabía a quién se tenía que llevar y se llevaba a los tres. Verdad, ante la duda a los tres. ¿Para qué la participación ciudadana? ¿Qué proponéis? Precisamente el que la ciudadanía sea protagonista de la política, de los asuntos públicos, pues entendemos que es la clave para darle la vuelta a la realidad social y el drama social que se está viviendo a día de hoy. Se propone en concreto un consejo ciudadano que tenga competencias y capacidad de decisión en determinadas materias. Y luego, por supuesto, todo el rico movimiento asociativo y popular que tiene Iruña también, que yo creo que tiene mucho que decir y que hemos tenido un ayuntamiento que ha sido un auténtico búnker para ese movimiento popular. Y yo creo que si algo tenemos que hacer nosotros es precisamente abrir eso para que puedan participar directamente siendo protagonistas los ciudadanos y los movimientos populares de la acción política. Pero cuidadito con institucionalizar el movimiento popular. Más que eso, habrá que movimiento popularizar las instituciones. Yo creo que eso es lo que queremos hacer desde EH Bild, un poco coger lo bueno, lo fresco, lo luchador del movimiento popular y llevarlo a las instituciones, sobre todo para ponerlas al servicio de la mayoría social y trabajadora. ¿Cómo has dicho? Movimiento popularizar las instituciones. ¿Euskera si es angolista te creen? Errimugimendo. 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 Eras institucional. Errimugimendo. Achíber, estamos hablando de Iruña, pero también hay que hablar de sus barrios, ¿no? ¿Qué pasa con los barrios, con las fiestas? Si no hay otra Iruña. ¿Es la Iruña de los barrios? La Iruña de los barrios. ¿De los barrios bajos? De todos los barrios. ¿De los altos también? La gente de Iruña somos gente de barrio. Sí, pero barrios inundados. También, también. Eso también habrá que mirarlo, ¿no? Inundados por políticas de UPN a tope. Y ahora los vamos a inundar de ilusión. ¿Y qué vamos a hacer con las fiestas de los barrios? Las fiestas de los barrios, como han sido siempre, las hay que hacer el barrio y para el barrio. ¿Qué nos han contado? Que estás preparando una ordenanza para legalizar los clubes donde se fuma la marihuana. Esto, ¿qué pasa? Que Iruña tiene que ser como Ámsterdam aquí, si aquí la gente no fuma porros. ¿Que nos parece bien o qué? No, la verdad que se está tratando el tema, bueno, a raíz de, bueno, en el Parlamento, ¿no? Se ha legalizado el tema de los clubes de cannabis. Entonces yo creo que, bueno, que el siguiente paso ahora es el, bueno, pues el crear una ordenanza para intentar regular todo esto. Y, bueno, yo creo que intentar normalizar mucho más la situación. Y, bueno, y si puede quitar del mercado negro, pues mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que lo que os queréis llevar son los votos del partido canábico. No, 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 hombre, bienvenidos serían. Dani, ¿qué hizo? A la que te pillamos ya un poco más tranquilo. O2, Iruña, ¿a qué huele Iruña? ¿A la marihuana de Peyo? Bueno, pues me imagino que olor a marihuana también habrá, pero la Iruña del O2, pues yo creo que huele sobre todo a cambio, huele a servicio público, huele a salud, huele también a modelo D, huele a inclusión, a feminismo, huele a barrios y huele sobre todo, sobre todo huele a ilusión. Eso es lo que más huele. No, Armando Casitas retó vía Twitter a que te lanzaras con un hip hop. ¿Qué o qué? ¿Qué hay de eso? La verdad que cantar no es lo mío, lo mesora. Lo mesora. Mes, 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 mesora. Cantar no es lo mío. Rap, tampoco. Que si queréis os bailo algo. Bueno, hemos conseguido llegar hasta la cúpula, Egunon, Joseba. Egunon. Hay que oxigenar Iruña. Desde luego. Urge, aquí huele a rancio por todas partes. Hace muchas décadas que no se ha ventilado esta habitación de Pamplona y hay que abrir las ventanas, hay que sacudir las alfombras y hay que darle una buena limpieza. Muy bien, pero nosotros lo que hemos venido hoy es a negociar algún contratillo, ya sabes, pues para grabarlos o lencheros o para cuando venga el Papa a bendecir esta ciudad del cambio. Bueno, yo creo que el tema de... Se han acabado los tiempos de negociar los contratillos así de bajo... Bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver de momento. El tema de los lencheros es un tema, yo creo, demasiado serio para vosotros. Ahora, a lo mejor lo del Papa se puede negociar. Joseba, eres profesor, eres historiador. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y comentabas de esa Pamplona, de esa Arcadia, que fue, nos ha quedado esta provincia un poco rancio. Pamplona era la capital, antes de la conquista, era la capital de un estado pequeñito, pacífico y bastante culto para la época, para los valores de la época. Y vinieron otras gentes y cambiaron radicalmente la ciudad, la rodearon de murallas y le impidieron que creciera durante 400 años. Otro mantra del régimen, ese eslogan de Bildu es ETA, sois los cómplices de ETA. Bueno, yo creo que eso, al final, los mantras y las mentiras, no por mucho repetirse, se convierten en verdades. Yo lo que sí creo es que hay gente que todavía no se ha enterado que estamos en otro tiempo, que estamos en otra situación. Hay gente que quiere seguir utilizando constantemente el tema de la violencia para sacar rédito político, lo cual me parece miserable. Y esta pregunta no era nada humorística, era muy seria. Lo que yo sí creo y estoy convencido es que cuando todo esto pase y que cuando ya todo el mundo haya terminado de utilizar políticamente la violencia, lo que quedará será el dolor de la gente que ha perdido a alguien en este conflicto. Y para terminar, a ver si nos puedes dar una exclusiva. ¿Qué es lo primero que haría el gobierno de H. Bildu al llegar al ayuntamiento? Bueno, yo desde luego creo que lo primero que hay que hacer cuando lleguemos al gobierno es abrir las ventanas y ventilar todo bien ventiladico, porque hace falta ventilar mucho. Y luego ya inmediatamente ponernos a trabajar, creo que hay muchísimas cosas para hacer. Venimos de una legislatura que ha sido absolutamente estéril, es una legislatura de transición, en la cual prácticamente no se han hecho cosas y en consecuencia está todo por hacer. Nosotros ya hemos dicho, no es una exclusiva, lo siento mucho, ya hemos dicho por activa y por pasiva, que lo primero que queremos hacer es un pacto, un pacto contra la pobreza, por la vivienda digna y por el empleo. Y que lo vamos a hacer además pactándolo con los agentes sociales y con la ciudadanía. Yo se va a Sirón, encantado de saludar al próximo alcalde de Iruña. Y tú que lo veas. Hemos conseguido hablar con la cúpula, así que objetivo conseguido. Este ha sido un reportaje para Ocha.info, el periodismo que oxigena Iruña. ¿Dar la cara? ¿Dar la cara? Eso sí que es dar la cara. Esto es dar la cara, entera, toma, la cara. Guapísimo, me habéis sacado un bien guapo. Joaquín, Joaquín, no podía ver una foto sin que tú estuvieras presente. Sí, para mi desgracia, desde luego, porque yo tenía otras obligaciones, pero bueno, esta es de las importantes. Esto de haber cambiado luego a Jalotes por EH Bildu, ¿de qué va? Déjame en paz.